Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Sida Sandra y estoy a punto de iniciar la certificación de Terapeutas Sonoros 2021-2022. Esta es una invitación a que formes parte de esta certificación que dura un año. Son 30 clases en las cuales vamos a tener tres materias principales. Una de ellas es de acústica a la sonoterapia, en donde vamos a estudiar no solo la música, pero también la física, el sonido, intervalos y bueno, vamos a pasar por un montón de información que es importante en el trabajo de los cuencos o terapias con sonidos. Otra materia son, por supuesto, los cuencos del Himalaya, en donde vamos a tener toda una exploración muy profunda sobre terapias, sobre ejercicios con sonidos y también el ejercitar el escucha atenta. También vas a poder, al finalizar esta certificación, ofrecer sesiones grupales, meditaciones guiadas y bueno, aparte terapias, con un entendimiento profundo sobre el trabajo de las frecuencias en el cuerpo. Y la tercera materia es anatomía. En esta materia vamos a estudiar cómo funcionan las frecuencias, el sonido en el cerebro, en el sistema nervioso, simpático, parasimpático. También vamos a ver más sobre el sonido y también vamos a estudiar los canales de energía desde la perspectiva de la medicina china. Vamos a ahondar un poquito con los sonidos sanadores también. Y bueno, estas tres materias nos van a dar un entendimiento global de cómo podemos nosotros, al final de esta certificación, elaborar nuestros propios protocolos o procesos terapéuticos para trabajar con la frecuencia, con un entendimiento un poquito más profundo. Será dada en la Ciudad de México presencial con un cupo muy limitado, cuidando los protocolos de sana distancia y también online. Estamos en la recta final, iniciamos en abril. Y recuerda que puedes realizarlo presencial en la Condesa. Y también puedes hacerlo online. Tenemos diferentes formas de pago y también facilidades de pago para que tú puedas usar esta certificación de un año.